Y el DANE reveló la cifra de desempleo para el mes de julio, que se ubicó en 9,7%. Recordemos que en igual mes, pero de 2016, la cifra fue del 9,8%. Para este año, el número de personas ocupadas fue de 22 millones 73 mil personas y significa, según el DANE, que 373 mil ciudadanos consiguieron empleo en el séptimo mes del año. Con julio, el indicador de desempleo en Colombia completa cinco meses consecutivos en un dígito.